Mi vida no empezó con odio. No recuerdo ese sentimiento de niño. Siempre me sentí como una oveja entre los lobos. Inocente como una paloma. Estaba en el templo, siendo fiel a mis ayunos y a mis oraciones. Esteban se encontraba en las calles. Llevando ofrendas a las viudas y los huérfanos. Predicando la verdad a borrachos y lisiados. Yo era irreprensible ante la ley de Israel. Mientras que Esteban blasfemaba en la misma tierra santa de Dios. ¿Y qué hiciste? Difundimos mentiras. Creamos la controversia que lo llevó a juicio. ¿Y qué argumentó? Que Jesús era el Mesías. Y que el templo de Dios ya no era el único lugar donde se lo podía adorar. La asfemia. Escuché sus últimas palabras a pesar de los gritos de la gente. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no tomes en cuenta este pecado. Aún en la muerte, una última blasfemia en su boca. En ese momento prometí destruir a todos los que hablaran de Jesús de Nazaret como el Mesías. Aplausos Aplausos Aplausos